Aquí lo que viene no lo para nadie, ante ustedes, el Implacable, Wilber Pagola. Ven, espera un momento, porque yo me merezco, alguna explicación, pensé que era imposible, que este amor se acabara, pero ya se acabó. Por favor vuelve ahora, que si tu no lo haces, yo pase lo que pase, hay idea de tenerte, te diviertes al verme morir, suplicando tu amor, sabes que no soy nadie sin ti, y hoy me dices adiós. Nunca, pero nunca en la vida, esperé aquel adiós, que me duele en el alma, aún te amo, sin saber que me esperas, soy capaz de juzgarle la vida, por tenerte otra vez. Me metas en tu mundo, de dudas, donde eres que manda, bonita, sin misericordia, que tus amores, no con tus caprichos, tu vida. Sabes que te quiero, y te adoro, no me dejes solo, en la vida. Sabes que te quiero, y te adoro, no me dejes solo, en la vida. Ay yo no sé, como me dices que me quieras, yo no sé, como explicarte el sentimiento que me quema por dentro. Yo sé que te han dicho, que todo es mentira, que serás otra pasajera en mi vida. Y tú lo crees, y tú lo crees, y eso te tiene tan en fiva. Y tú lo crees, y tú lo crees, y eso te tiene tan en fiva. Ya yo dejé, mis malos pasos hace días, porque en TV, todo lo que andaba buscando, no tienes fe, ni en los presagios de mi vida. ¿Qué voy a hacer, si solamente yo te amo? ¿Qué voy a hacer, si solamente yo te amo? Siempre que te veo pasar, por mi frente yo te la hago y... ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo linda? ¿Qué hubo, qué hubo, hasta cuándo? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo linda? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo, hasta cuándo? Ese silencio a mí me intriga, no sé que te estás pensando. ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo linda? ¿Qué hubo, qué hubo, hasta cuándo? ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo linda? ¿Qué hubo, qué hubo, hasta cuándo? Esa morena que me entusiasma cuando me mira. Wilber Pagola Ha despertado en mí un sentimiento para cantar Con todo el alma le cantaré a la mujer más linda En una noche de luna llena en paz y edupar Con todo el alma le cantaré a la mujer más linda En una noche de luna llena en paz y edupar Porque esa negra cuando me mira Me hace poner más sentimental Y es el motivo para cantar Con todo el alma y el corazón Yo quisiera hablarle de amor Cantándole un beso Quiero darle un beso Porque estoy contento Y en estos momentos Darle el corazón Amigo, escucha este consejo Que yo te doy pa' que la dejes Por qué razón te haces el ciego Si sabes bien que no te quiere No sigas viviendo de engaño Y así no puedes ser feliz Tu amor te está causando daño Y yo no quiero un mal pa' ti No eres el primero Ni el último medo Que lo traiciona una mujer Pero ya está bueno Que sigas sufriendo Sin razón de ser Total para que No te están queriendo Déjala Que va a acabar contigo Déjala Que nunca te ha querido Déjala Por tu bien te lo digo Déjala Es tu mejor destino Te gusta demasiado Y no puedes olvidarla Estás enamorado Pero tienes que dejarla Déjala Buscate a otra mujer Déjala Para que sufra también Déjala No la vuelvas a ver Déjala Que no te va a querer Yo no comprendo Por qué razón Te viven diciendo Que pierdes tu tiempo Conmigo mi amor Con qué derechos Dicen de mí Que yo no merezco Ni estar un momento Cerquita de ti De la gente invidiosa Se vale de cosas Para hacerme sufrir Pero eso no importa Yo sé que me toca Luchar hasta el fin Te quiero Mi amor Te quiero Que ya no puedo Vivir sin ti Cielo No tengas miedo Que en poco tiempo Te haré feliz Te haré feliz Porque te quiero mucho Te haré feliz Porque te lo mereces Te haré feliz Yo te lo aseguro Te haré feliz Cueste lo que cueste Mi reina No dudes de mí Tú sabes Que vivo es por ti Mi reina No dudes de mí Tú sabes Que vivo es por ti Para el gran Francisco Marejo Armando Morelos Con la red José Juan Iñora Y muy especialmente A mi hermano Carlos Gullo Sánchez Eñato Tú y yo sabemos Que tratarán De hacer que peleemos Pero eso ni sueños Lo lograrán Cómo me quieres Te tratan mal Y así es que proceden De ver que no pueden Lo nuestro acabar Y de todas maneras Quieran o no quieran Serás para mí Porque eres la dueña De mi vida entera Que ya será a ti Te quiero Mi amor Te quiero Si ya no puedo Vivir sin ti Cielo No tengas miedo Que en poco tiempo Te haré feliz En el primer momento En que te vi Empecé a mandar En tu ser A ordenarte cosas Sin saber Que tú ibas a hacer Para mí Miren que viejo Grande el que corrí Sin saber Que me fuera a dejar Con las manos Cansada de esperar Que vinieras a mis brazos A ser feliz Pero me acompañó La muerte Y ella el fin Se quedó Conmigo Y en el instante Aquel No cuido Mi amor Para mirarnos Más De frente Y ahora me mira Con su porte De señora Y me promete Tantas cosas Importantes Que le sobra Tanto amor De mi par Que ella se siente Feliz a toda hora Que le sobra Tanto amor De mi parte Y ella se siente Feliz a toda hora Pero me acompañó La muerte Y ella el fin se quedó Conmigo Y en el instante Aquel Nos fuimos los dos Para mirarnos Más De frente De mi amor Pueden Pueden existir En este mundo Pero eres La reina Estás ahí Con corona De cristal Y tienen Todas las Perlas Del mar Tal vez Pero en mi corazón Tú eres La reina Una reina Sin tesoro Ni tierra Que me enseñó La manera De vivir Nada más A estas horas De la vida Lamento Avergaste Todo mi tiempo En cosas Que no están Quiero Que nunca olvides Cuántas Te hombres Te quieren Y que deseo Que algún día Me cierres Los ojos Por mí Sola Me acompañaste En tantas luchas Que tuve Y hoy he ganado Y casi todas No dudes Seguirás en mí Tratarte Mientras se pueda Conmigo feliz Solo se tiene La dicha Un instante Nomás Y todavía No falta Que me la llame Que se enradies A mi reina Poqueta Siento que Con esos ojos Del valle Todos saben Que yo no Quiero fiesta Siento que Con esos ojos Del valle Todos saben Que yo no Quiero fiesta Me regaló Mancharro Y la virgen Me regaló La virgen Del carmen Me regaló Mancharro Y la virgen Me regaló La virgen Del carmen Y ahora La tengo En la risada La tierra Donde yo nací Donde Juancho Conoció a Martí También Conoció a mamá Donde Juancho Conoció a Martí También Conoció a mamá Compadre Sando Cuchini El futuro Conoció a Martí Conoció a Martí Conoció a Martí Conoció a Martí Oye compadre Oye compadre Los pies Sentieron Porque no quise Ver enterrado Y así Yo me hago La idea De que usted Está viajando Lejos Que está Con Dios Allá en el cielo Sentado Con el padre A su diestra En cambio Aquí en el cementerio Compadre Me mata la tristeza Me cambio Aquí en el cementerio Compadre Me mata la tristeza Por eso Desde el sufrido Para acá De que vivan los hombres Cuentos o vivos Pero que vivan los hombres Y bienvenido sea Juan Humberto O Roy De Derey De Montería A mi compadre Maño Le dice Que fue muy triste Su despedida A mi compadre Maño Le dice Que fue muy triste Su despedida Y a Eudes Le dice También Que saludos Le mandan Sus hijas Y a Martín Que lo quiero mucho Y a la Virgen Que me los bendiga Wilber Pagola Un hebra de cabello Adorna mi cuerpo Un hebra de cabello Adorna mi alma Ay ve Mi primera cara Noticias De mi veje Yo sé Yo sé que Rafael Santo Cuando me vea Que no de juventud Le dice A la mamá Ay ve No sé Si ella se lo creerá Ay adiós Se va mi juventud Y ahora Ya no la vuelvo a ver Se va Llena de gratitud Y me deja Solo con mi vejez Se va Llena de gratitud Y me deja Solo con mi vejez Y me deja Cuidado No te lo creerá Y me deja ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Un montón de mujeres se me llevaron Lo mejor de mi vida es sentimental Y hay unas que me pagaron mal Y otras que muy bien se portaron La vida me ha golpeado más de dos veces Pero yo he sido un hombre muy optimista ¡Gracias, Virgen del Carmen! ¡Gracias, Virgen del Carmen! ¡Dame vida! ¡Dame un saludo! ¡Porque lo demás no me salgo yo! ¡Implacable! Oh, madre, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? He llegado a su casa porque sé Que a pesar que el compadre se nos fue Yo sé que aquí cerquita está conmigo Y principalmente con usted Te recuerdo que daron sus dos hijos Y una mujer tan buena que es usted Recuerdo que el compadre un día me dijo Yo quiero que usted me bautice un hijo Y por eso se lo bauticé Y ahora mi jado me pregunta Padrino, ¿a dónde está papá? Y ahora mi jado me pregunta Padrino, ¿a dónde está papá? Y no puedo contestarle nada ¿Por qué me dan ganas de llorar? Oh, madre, mire cómo es la vida Ay, jado, que Dios me lo bendiga Y que me le dé una larga vida Para que reemplace a su papá ¡Ve, levantamos! ¡Al pueblo, al pueblo y a Yuri, compadre! ¡Gracias! 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 Le compuse estos versos a Pachito Para que así recuerde a su papá Porque hombres como él somos poquitos Que viven como vivió Jesucristo Y mueren ya muy temprano Bendita será usted entre las mujeres Así le dijo Dios un día María Y yo le digo a usted, comadre mía Que aquellos hombres buenos cuando mueren Del cielo nos miran todos los días Y ahora mi jado me pregunta Padrino, ¿a dónde está papá? Y ahora mi jado me pregunta Padrino, ¿a dónde está papá? Y no puedo contestarle nada Porque me dan ganas de llorar Comadre mía Comadre mía cómo es la vida Ay jado que Dios me lo bendiga Y que me le dé una larga vida Para que reemplace a su papá Y a santo, yu, 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 yu Y a gran patrinería ¡Ay mis hijos! Hey, mi la cara Pagola